¿Qué es Adobe? ¿Para qué sirve? Adobe es un conjunto de herramientas y framework de software de código abierto diseñado para el procesamiento y almacenamiento distribuido de grandes conjuntos de datos en clústeres de servidores. Este sistema, desarrollado por Apache Software Foundation, se ha convertido en un pilar fundamental en el campo del procesamiento de datos a gran escala, especialmente en el contexto del Big Data. La principal fortaleza de Adobe radica en su capacidad para gestionar volúmenes masivos de datos de manera eficiente, utilizando un modelo de programación escalable y altamente tolerante a fallos. Su arquitectura distribuida permite procesar datos en paralelo a través de múltiples nodos en un clúster, lo que acelera significativamente el procesamiento de grandes conjuntos de datos. Adobe se compone de varios módulos, siendo los más destacados. Adobe Distributed File System HDF es un sistema de archivos distribuido que divide grandes conjuntos de datos en bloques y los distribuye en nodos del clúster para un acceso rápido y redundante. MapReduce Un modelo de programación y procesamiento paralelo que permite dividir tareas en pequeñas subtareas. Map y luego combinar los resultados. Reduce MapReduce es la esencia del procesamiento distribuido en Adobe y proporciona un marco para el procesamiento eficiente de grandes conjuntos de datos. Yarn, yet another resource negotiator, un administrador de recursos que gestiona y programa los recursos de los nodos en el clúster, permitiendo la ejecución de diversas aplicaciones simultáneamente. La utilidad de Adobe se extiende a una variedad de aplicaciones y sectores. Principalmente, se utiliza para el procesamiento de grandes cantidades de datos no estructurados, como registros de servidores web, datos de redes sociales, registros de sensores y archivos de texto sin procesar. Adobe facilita el almacenamiento y procesamiento de estos datos, permitiendo a las organizaciones extraer información valiosa y patrones significativos a partir de ellos. Además, Adobe ha demostrado ser crucial para implementar soluciones de análisis de datos, aprendizaje automático y minería de datos a gran escala. Empresas de diversos sectores utilizan Adobe para realizar análisis predictivos, segmentación de clientes, optimización de operaciones y otras tareas complejas que requieren el procesamiento de grandes volúmenes de datos. En resumen, Adobe es una herramienta fundamental en el mundo del Big Data, proporcionando una infraestructura escalable y distribuida para el almacenamiento y procesamiento eficiente de grandes conjuntos de datos. Su versatilidad y robustez lo han convertido en una opción central para empresas que buscan aprovechar el potencial de sus datos a gran escala, permitiendo análisis avanzados y toma de decisiones fundamentadas en información sólida. ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.